Antes del debate de investidura de Núñez Fijo, se ha producido un altercado en el AVE que une Valladolid con Madrid, donde se ha visto involucrado el diputado socialista Óscar Puente. Al parecer, Puente ha sido increpado por un viajero y la policía ha tenido que intervenir. El socialista ha confirmado que presentará una denuncia por los hechos ocurridos. El AVE que une Valladolid con Madrid y que parte de la estación Campo Grande a las 9 menos cuarto de la mañana ha salido con un retraso de entre 15 y 20 minutos debido a un incidente en el que se ha visto implicado el diputado socialista Óscar Puente. Al parecer, el exalcalde de Valladolid ha sido increpado por un viajero, lo que ha motivado que el diputado socialista se haya negado a sentarse junto a él, por lo que ha sido necesaria la intervención de la policía. La policía, que es la que ha decidido parar el tren, al final no le ha desalojado. Y este señor, al llegar a Madrid, ha repetido exactamente la misma actitud, de manera que la interventora ha tenido que volver a llamar a la policía y la policía ha tenido que sacarle al señor en la propia estación de Madrid, en fin. Un hecho que ha desatado las reacciones de los partidos políticos. Pero me parece que cuando la derecha se sube a la tribuna del Congreso y dice, básicamente, que hay unos españoles que son buenos, los que le votan a ellos, y que el resto, más de la mitad del país, no somos buenos españoles, me parece que está sembrando una división innecesaria y que le puede hacer daño a nuestro país. ¿Qué es el propio Partido Popular el que está incentivando ese tono y esas actitudes? Fijo, el otro día fue muy, creo que, excesivo en algunas respuestas que van justamente en esa dirección. En vez de distendir, pues lo que se dedica es a azuzar las actitudes, muchas veces, pues realmente, inaceptables por parte de las personas que no concordamos, que no estamos de acuerdo. En todo caso, Puente ha confirmado que presentará una denuncia por lo sucedido, aunque la policía haya tomado sus datos, los del ciudadano que le increpaba y los de algunos testigos. Señoras y señores diputados.